Yo no entiendo por qué forzan Si ninguno a mí me llega No sé por qué tanda de más Si nada de ellos me interesa Los haters siguen creciendo Y yo no lo puedo controlar Mis enemigos me odian, odian Pero yo no lo deseo al mal Yo nunca tuve una voz que me aconsejara Ningún apoyo de nadie que me orientara La vida me ha enseñado que nadie es para nadie Y lo que más necesita es un consejo de alguien Pero sigo, 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 sigo marao Me busco siempre tranquilo Sigo parao Pero sigo, 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 sigo marao He caído y me he levantado Y sigo aquí parao Sigo, sigo, sigo Aunque no quieran yo sigo adelante Sigo, sigo, sigo Sigo, aunque no quieran yo sigo arriba Igual que tú me ha tocado sufrir También me ha tocado llorar Para seguir adelante Mucho ha tenido que pasar En la mala nunca está Y en la buena llegando Por eso que hoy en día De amigo tengo a mi Dios Yo nunca tuve una voz que me aconsejara Ningún apoyo de nadie que me orientara La vida me ha enseñado que nadie es para nadie Y lo que más necesita es un consejo de alguien Pero sigo, 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 sigo marao Me busco siempre tranquilo Sigo parao Pero sigo, 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 sigo marao Me he caído y me he levantado Y sigo aquí parao Vámonos Sigo, sigo, sigo Aunque no quieran yo sigo adelante Sigo, sigo, sigo Aunque no quieran yo sigo arriba Sigo, 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 sigo Bueno Salúdame a los gaires Sigo, 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 sigo